Anacunda Anacunda Serpiente rena del floresta Tu esencia se manifiesta De la tierra al espíritu nas guías Transcendemos con tu energía Eres la diosa de la luz Me digas Eres la diosa de la noche Me encuentras Anacunda Anacunda Tu esencia se manifiesta I hear the queen of the heartland She snakes through the palm of my own hand Her lightning and storm winds enthrall me Transfigures my flesh when you call me Eres la diosa de la luz Me digas Eres la diosa de la noche Me encuentras Anacunda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!